Indecopy presentó la campaña Todos Somos Consumidores que tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía que todas las personas, en especial aquellos más vulnerables, tienen derecho a un trato justo y equitativo en toda transacción comercial y a no ser discriminados por algún motivo. La organización Sociedad y Discapacidad, quien participó en la campaña, señaló que cada 15 días reciben al menos 20 denuncias por algún tipo de discriminación que reciben las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, ahora se viene la época de matrículas y hay un grueso de personas con discapacidad que no pueden acceder a la escuela regular porque la escuela les pone trabas desde excusas tales como no estamos preparados, hemos cubierto los cupos y se les está limitando. A la fecha, los principales casos resueltos por el Indecopy en materia de discriminación en el consumo están referidos a la discriminación por motivos raciales, por discapacidad y por orientación sexual, según refirió el Indecopy. Y evidentemente en el tema de discapacidad es mucho más sensible porque son personas que quieren acceder a servicios y a productos y no podríamos limitarlos o decirles que tal vez no estamos preparados, como contaba una de las experiencias que aparece en el video, para poder brindarles el servicio y ese producto. Y es por ello que en asociación con SODIS hemos preparado esta campaña que inicia con un video, un video en el cual buscamos sensibilizar y obviamente que la gente visibilice cuál es el problema y sobre eso vamos a trabajar otros productos como protocolos de atención. Además indicaron que Indecopy ya ha tomado acciones en todos los casos que se ha deportado y se han puesto en contacto con todos los involucrados para las declaraciones respectivas y de esa manera velar por el respeto que se merece todo ciudadano.